La cartografía es la rama de la geografía que se dedica a la elaboración de mapas, es decir, a la traducción gráfica de nuestra percepción del mundo físico. Esta es una actividad muy antigua, de hecho se le considera como una de las primeras producciones culturales del hombre. Los mapas tienen muchas aplicaciones hoy en día. Existen varios tipos de mapas entre los que se encuentran los topográficos y los temáticos. Los mapas topográficos representan las características del relieve de un área determinada, como el mar o las montañas, además de las carreteras, las presas y todo lo demás que fue hecho por el hombre. Para precisar información y presentarla de manera sencilla, este tipo de mapa utiliza un sistema de señales parecidas a las que vemos en las autopistas, aunque no completamente iguales. Debido a la gran cantidad de datos que ofrecen los mapas topográficos, son los más utilizados como mapas de referencias generales. Existen otro tipo de mapas que ofrecen información específica y especializada, como las cartas de navegación aérea. Gracias a estas, los pilotos y operadores de vuelo pueden informarse acerca de rutas, señales y frecuencias de radio. Este tipo de cartas también es utilizado por los marinos, que las utilizan para saber en qué punto exacto del océano se encuentran y qué rutas pueden seguir para llegar a su destino. También hay mapas que recogen información acerca de las características económicas de algún territorio. Otros mapas nos ofrecen datos acerca de la población, su nivel de escolaridad, su densidad demográfica y los límites políticos de una región determinada. Están aquellos que nos dicen cuál es la composición de los suelos, el tipo de fauna, vegetación y clima de un municipio, estado, país o continente. Como pueden ver, todos necesitamos de los mapas en uno u otro momento de nuestra vida.